Esto es El Toque, unos minutos que no esconden nada. Ya, ya, silencio, por favor, orden, orden, por favor, la botellita, guárdela, por favor, y el chicle, bótenlo en la basura, se lo agradezco, muy amable. Bueno, siguiendo con lo nuestro, este recorrido se lo vamos a dedicar a la Corte de la Revolución. En esta corte, así como en las más rancias monarquías, el honor de los funcionarios es incuestionable, aunque su desnudez ante instancias internacionales demuestren lo contrario. En Venezuela, pareciera que en lugar de la Revolución del siglo XXI, estuviéramos viviendo una monarquía del siglo XVII. Nuestro toque de hoy presenta, el virrey está desnudo y caen poco a poco, por ahora, los trajes. A mediados del mes de febrero, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció medidas contra la persona del vicepresidente de la República, Tareguel Aysami, y contra uno de sus colaboradores, investigados por presuntos vínculos con el negocio del narcotráfico hacia ese país. Es política de Estado que, ante cualquier acusación contra sus funcionarios, se dé curso de inmediato a una campaña de victimización. Desde los Estados Unidos de Norteamérica, que pretende aplicar de forma extraterritorial y unilateral sanciones a nuestro país, que rechazamos categóricamente. ¿No es acaso el vicepresidente en persona quien debe responder por sus propiedades y sus vínculos en un caso como este? Porque en el silogismo que inveteradamente utiliza el gobierno, confunde deliberadamente, malintencionadamente, patria con Estado y con gobierno. Afortunadamente, ni el Estado ni el gobierno son la patria. Recordemos que también es política de Estado evadir cualquier señalamiento y responsabilidad como si se tratara de la papa caliente. Yo le he autorizado al vicepresidente ejecutivo a que tome todas las acciones legales en tribunales nacionales y en tribunales en los Estados Unidos y tribunales internacionales para que enfrente esta infamia. ¿Cuánto le costará al país asumir la defensa del vicepresidente en instancias internacionales? ¿Cuánto silencio obligado vendrá tras esta acusación frente a este virrey desnudo? Ya son varios los funcionarios del gobierno que salen a defender a capa y espada al vicepresidente, siendo Maduro su más diligente abogado. Es el criminólogo más importante que tiene hoy nuestro país, Tarete Laisal. Es un guerrero combatiente contra el crimen. ¿En qué logro se sustenta esa aseveración? Durante la gestión del vicepresidente como ministro de Interior y Justicia, no solamente continuó el aumento de la delincuencia en Venezuela, sino que se multiplicaron delitos dentro de las cárceles y además se dieron casos de ejecución extrajudicial que aún no han sido aclarados. Esto entre otros índices oscuros de su carrera dentro de la administración pública. Y se suma el aumento de la delincuencia en el Estado, que gobernó durante cuatro años, Aragua, el segundo más peligroso de Venezuela. ¿Con quién contamos para luchar contra la delincuencia entonces? En revolución, cuando un virrey está desnudo, le prestan ropa de lujo para que se cubra. Desaparecen a quienes pudieran acosar su desnudez y de paso lo atornillan en el trono y le ponen una cohorte a su servicio para que defienda su honor. Este cuento de la inocencia nadie se lo cree. Nos vemos en el próximo toque. ¡Suscríbete!